Con este paisaje de fondo estamos en San Andrés de la Sierra, una localidad en el partido de Torquins. Acá podemos ver el cordón de la ventana atrás mío, atrás mío allá también se ve la gruta de Fátima, la capilla de Fátima, y estamos acá en un establecimiento que tienen caballos y hacen cabalgatas. Vamos a subir a los caballitos y vamos a hacer una cabalgata por unos senderos que nos van a mostrar y vamos a llegar allá a la base de los cerros aquellos. Vamos a chusmear los caballos y el establecimiento, está muy bonito, mucho verde, muchos árboles. Tienen muchos caballos. Acá están preparando los caballitos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿En esto nos vamos o en aquellos que están preparados? En todos. Ah, en todos. Somos varios entonces. Sí, somos un grupo grande. Un grupo grande. Bueno, va a ser un grupo bastante grande, me dicen. Más o menos somos 18 personas. Bueno, acá están todos los caballos. ¡Buenito! ¡Buenito! No, le quedó a las pernas, ya claro que lo venía en la cama. Tiene sueño. ¿Esto es el típico caballo criollo? No es criollo, criollo puro. Son mestizos pero tienen mucha sangre de criollo. Ah, bien. Este sería un alazán, ¿no? No, esta es una gateada. Tiene la raza en el lomo. Los alazanes no tienen la raza en el lomo. Son más color dulce de leche. Más ladrillo. ¿Y ese de ahí sería un tordillo o no? No, este es un moro. Moro. Qué barro, ¿no? En tordillos hay una llevada adentro. Aquí el blanco es un tordillo. Ah, es más clarito. Igual hay tordillos oscuros. Y ese que tiene manchas, ¿cómo se llamaría? Este es un overo. Este es un overo. Este es un overo. Un overo. Aquí el childrenacable prensa. Lo alazán al helicóptero es unilla. Un 찍o y su pobre es un Bogotá. Uno al... Juan, decimos lo que etés como el duelo. Uw, pero cuanta gente wine of temor... ahí están agarrando otros para seguir ensillándolos ese es más arisco están tratando con mucho cuidado ahí está ahí está ya lo agarrar ya está 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 y ya está 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 y arriba no se complique la vida ya está ah y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no donde no viene otro tipo de vegetación. Como que no tolera el crecimiento de otras plantas en el lugar donde están ellas. Por eso se han adaptado y crecen arriba las piedras, o sea, que están bien arriba las piedras. Así que, requerimiento de agua, cero. Así que viven con la humedad del ambiente. No le han encontrado ninguna propiedad medicinal, curativa, de eso todavía nada, no tendríamos para vender. Viste que uno lo explota enseguida. Por el momento nada, si no hay los peces de llantena, ¿por qué no? Nada, ni sé, no sé. En este campo tenemos tres excursiones, las más lindas. Esta, cerro de llantena, dos de ahí cuarto, después la otra de cuatro horas, que cierra la ventana de pinzas rupes, que es por el mismo recorrido, pero en vez de subir el cerro, seguimos el fondo hasta los cerros de allá atrás. ¿Vamos a contar qué es el cerro? No, 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 no. Y otra que no salimos tanto, porque está la más gente con un poco más de diferencia, es el centro de Sierra de la Ventana, que vamos bien arriba. ¿Vamos a contar qué es el pino que está allá al fondo? ¿Vale? 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 Un poco de plástico, no sé, porque fue otra vez y cuando yo fui al parque de teno. No, no, no. De ahí estábamos una. Probablemente que entramos a las otras a atrás. Ah, sí, tened en las ollas de acá, cuando llueve corta sol, depende de eso. Bueno, el objetivo de esas es la Reserva de Másicada. El mismo lo hace porque la gente se condena acá. Igual es un básicamente desconocido y no porque la gente de acá se vende. Bueno, continuamos la marcha. Después de un descanso que hicimos, seguimos subiendo el cerrito. Dale. . . No hay nada. Dale, no le afloques. Vamos. Dale. ¿Cómo se llamaba el cerro este? ¿Cómo se llama? O sea, el cerro acá le, el cerro ya tenés por las plantas. Ah, le dicen así. Así que crece a una determinada altura. Igual, el tío que se llevó un poquito a su casa, que vive en un cerro y le creció. Pero muy tranquilo. ¿Cómo se llamaba el cerro? Que bonito 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 Seguimos Bueno Hemos llegado Bueno Desde el establecimiento Campo Equino Acá en San Andrés De las Sierras Hicimos una linda cabalgata Y bueno, llegamos al final Me despido de ustedes Y de mi amiga acá Y los dejo con Otros videos Y nos veremos pronto ¡Gracias!